Fosco contó cómo arregló su relación con Tiago. ¿Cómo arreglaste las cosas con Tiago? ¿Cómo las arreglé? El tiempo todo locura. Al principio me mató mentalmente sentir que un amigo, porque nos considerábamos mutuamente amigos, que nadie te cuente el verso de que no éramos amigos y ni nos conocíamos. Yo pasé por muchas malas y él estuvo ahí para mí, y se lo agradezco. Y viceversa también. Y bueno, vos como sos más íntimo del ambiente, sabés que había una amistad. A ver, amistad. Yo tengo pocos amigos, pero bueno, él era una persona muy cercana realmente. Yo iba mucho a la casa de él, estaba la mejor. Y yo no quería que esté a partir de eso todo mal para siempre. Hice mi duelo, me sentí mal, me puso triste y me dio bronca también, no te voy a mentir, me dio bronca, porque la desilusión, y cuando alguien te defrauda... Que no era la primera vez, porque te pasó con alguien antes, que eso nunca lo dijiste, pero ya había habido otro artista de la escena. Sí, pero... Que vos estabas re caliente. No me vas a preguntarte por qué hago. La gente no lo sabe, es algo que nunca salió a la luz, gente, lo que estoy diciendo, pero... O sea, digamos que no fue el primer artista. Pero... Bueno, la cuestión es que en algún momento pensaba, yo no tengo nada que hablar, a mí me recabió, me la rehicieron, todo mal, y después fue pasando el tiempo y me di cuenta que sigue siendo un artista que yo admiro tanto y que tengo buenos recuerdos de su persona también, en muchos aspectos. Y un día, yo iba a ir a un evento y yo ya lo había cruzado en dos eventos y en los dos eventos que lo había cruzado me había sentido muy incómodo, porque pasar de una amistad y de que esté todo piola y de charlar y de reírnos, a no poder verlo a la cara... ¿Pero vos no le veas la cara o él no te veas la cara a vos? A ninguno de los dos, yo creo que a él también le generaba una incomodidad insoportable, literal. Sí, es que sí. Es como del amor al odio, ¿viste? Es como... Sí, sí, sí. A mí también pasó con otras personas. Y yo no... Me acuerdo que no me incomodaba y yo creo que él también, ¿viste? Como que la típica que los dos sabíamos lo que estaba pasando y mirábamos así. A un nivel de estar en un evento también y sentir que la gente se estaba separando medio por nosotros, porque hubo muchas personas en el medio que no sabían qué carajo hacer ni de qué disfrazarse. Fue también parte de lo que hice yo o cómo salimos adelante ambos como adultos, fue entender que todos nos podemos equivocar, todos podemos tomar una mala decisión y que la consecuencia de esa mala decisión, entre comillas, mala, es que ellos se aman y son felices y yo les deseo lo mejor a los dos. Entonces, al fin y al cabo, algo que me enojó en algún momento, ahora me pone feliz por ella, porque siento que el chabón la quiere mucho y ella se merece a alguien que la quiera mucho, que la cuide, que la acompañe, que la proteja. Yo básicamente lo que pensé es, pasó mucho tiempo, ya no me duele esta herida, no quiero volver a cruzarlo y no saber qué va a pasar o sentir esa incomodidad de no poder decirle, che, cómo me gusta tu música, hijo de puta. Literalmente, esto que le estoy diciendo se lo dije a él por privado. Le digo, che, boludo, la verdad, no puedo parar de pensar en qué va a pasar cuando nos volvamos a cruzar y en lo incómodo que va a ser. Te quería escribir para que sepas que lo superé y tenía muchas ganas de decirte que está todo piola. Y el chabón tuvo un gesto que fue muy importante para mí, que me dijo, quizá en el momento no te lo pude decir, pero te lo digo ahora, y me doy cuenta. Y en el momento a mí me dolió que no me lo había dicho. A mí no me había dicho y yo me equivoqué. Pero cuando una persona te mira a la cara y te dice, me equivoqué, tiene otro valor. Bueno, miró en la cara porque él estaba en una gira, pero nos hablamos desde la sinceridad y yo lo sentí... Soltando el ego de cada lado y del berretín. Soltar el ego es muy difícil para los artistas, para mí. Sí, obvio. Hay mucho ego, hay mucha gente dorándole la píldora todo el día. Entonces, para mí, es muy difícil para ellos soltar el ego. Tiago conmigo soltó a full y me dijo, che, discúlpame, tenías razón en enojarte. Y bueno, nada, eso para mí tiene un valor zarpado, por eso está a la mejor y de verdad que... Quiere decir a la mejor. Yo lo sigo en Instagram y cuando veo una historia de él con ella, de verdad que digo, qué bueno que estén bien, qué bueno que estén felices. Porque todo el mundo suele decirte para querer consolarte, amigo, tranca, van a durar una semana. Se equivocaron. Van a durar mucho más seguramente porque son dos veces personas piolas, boludo. Son dos personas que se merecen y me encantaría que le siga yendo bien y que den un mensaje también. Es un mensaje. Un mensaje importante que para mí es podemos amar a mucha gente. ¿Por qué te reís? A mí la chica me amó y a él lo ama. Sí, sí, sí. Y hay muchas personas que nos hacen bien. Yo la hice bien en un momento y le cambié la vida en un momento y él ahora le está haciendo bien y no puedes estar resentido por eso. Ahora disfruta y se la ve bien y se la ve plena siendo la novia de Tiago. Y eso es lo importante. ¿Cómo está ella? En un stream junto a Oki, Coscu contó detalles de cómo se tomó el noviazgo entre Tiago y la chilena y cómo pudo posteriormente arreglar su relación con el artista. En este sentido reveló detalles que nunca había mencionado antes, contando que un día mientras Tiago estaba en una gira en el exterior, pudieron hablar con total sinceridad y el artista reconoció que estuvo mal. Por otra parte, Coscu mencionó que le desea lo mejor en su relación con la chilena y remarcó en la importancia de no quedarse con el resentimiento para toda la vida. Posteriormente hizo una pequeña apreciación de lo feliz que vea la chilena con Tiago.